Hola a todos, bienvenidos a Tecno en Casa, hoy tenemos algo especial, como ya habrán visto, lo tuvimos a Johnny haciendo el primer video en el primer día de la Open Beta de Battlefield 4, y se lo estamos trayendo, haciendo un trabajo en conjunto con él. Hoy estoy jugando en su PC, ya que para jugar este juego necesitabas tener un sistema operativo de 64 bits. Por ahora lo único que estoy haciendo es mirar un poco el mapa, ver las cosas nuevas, estamos dando una vuelta en un motito de agua, Jetski. No sé todavía qué fue lo que él grabó, porque todavía no me puse a editar esos videos, pero ni bien termine de grabar este, lo voy a dejar a él grabando un poco más, porque es el que más lo estuvo viendo el juego y ya lo conoce, mientras yo me dedico a editar y subir los videos para que lo puedan ver lo más pronto posible. Por lo pronto, mis primeras impresiones, el juego es simplemente, no sé, impactante la cantidad de cosas que hay para hacer. Ahí cayó un tipo en un paracaídas, vamos a ver si lo alcanzo, si lo veo. Por supuesto que estoy súper perdido, no entiendo nada, pero miren los detalles de los mapas, los carteles, las letras chinas, hay publicidades digitales. Y ahí me morí, y miren cómo cambia la killcam respecto al Battlefield 3. Seguramente él ya le habrá mostrado cómo es la forma de renacer, pero si hacemos clic sobre un tanque amigo podemos renacer sobre él. Y nos muestra en la pantalla, en la esquina inferior izquierda, qué es lo que está haciendo el tanque. Y no como antes que teníamos que, nos mostraba una vista superior donde teníamos que casi adivinar dónde estaba nuestro compañero para nacer con él. Además estoy notando ahí muchas armas nuevas, por ejemplo la K-12 para el asalto, la MX-4 para el ingeniero. Y con la única arma que hice un kill hasta ahora, que fue con el Raccoon, el Sniper, el CS-LR4 que es un Sniper de Bolt Action, o sea con acciones a rojo, chino. El sonido, el sonido es un cambio impresionante, se escucha el tiro, se siente la potencia del rifle. Y está buenísimo, lo que sí me cuesta muchísimo moverme, sobre todo en la configuración que usa el Johnny, porque yo estoy acostumbrado a que para levantar la mira, utilizar el botón izquierdo del mouse, mantenerlo apretado una sola vez para que la mira se abra. Está capturando la bandera. Ahí me voy a llevar uno. ¡Eso! Upa, me bajo. Y no me tendría que haber bajado. Ah, por otro lado el lanzagranadas, ya ahora viene por defecto, parecería ser con el nivel más bajo, ya tenemos el lanzagranada y no lo tenemos que desbloquear como lo hacíamos antes. El tamaño del paquete de médico del botiquín es mucho más chico, cosa que me parece bastante interesante, porque los botiquines se podían ver en el Battlefield 3 desde lejos, y por lo tanto vos podías suponer que alrededor del botiquín había alguien, entonces lo ibas a ir a buscar. Este lo tirás detrás de cualquier paragoncito y apenas se ve, así que ya es algo interesante. Tenemos la bayoneta por acá también, que no sé cómo instalarla en el rifle, pero seguramente Johnny ya va a descubrir cómo. Y después tenemos otro cuchillo, que es el cuchillo de supervivencia, y va a haber más armas de melee en el Battlefield 4, no solo el cuchillo como lo había en el Battlefield 3, que teníamos el cuchillo común, que era parecido al primero, un tipo Bowie, así, y después si te hacías premium tenías el CS90 creo que se llama, que era una cosa horrible, color amarilla, y yo siendo premium Battlefield 3 preferiría tener el anterior, pero bueno, es lo que te toca. Acá vamos a tener también palancas, vamos a tener machetes y otras bestialidades así, y se supone que para cada uno de estos tipos de armas de melee, vamos a tener una animación distinta, según el arma que estemos justamente usando. La customización también se puede cambiar totalmente, acá tenemos el tipo de asalto, tenemos el soldado ahí cargando, el ingeniero que tiene más una apariencia al SAS, que tendría en el Call of Duty, tenemos el soporte, vamos a verlo, el skin, y estos son los skins por defecto. El soporte lleva una máscara que me hace acordar el juego Army of Chew, de la Xbox 360 y de la Playstation 3, muy parecido, muy muy parecido, y el Raccoon, ahí esperamos que cargue, el Raccoon sigue teniendo la balaclava que lo mostraba, pero me parece mucho más real, esa balaclava, con respecto a ese pañelo atado al costado que lleva en el Battlefield 3, y seguramente va a tener más camuflajes. Entonces, espero que para el Raccoon, para la clase de Sniper, que a mí yo disfruto jugando en el Battlefield 3, en el 4 salga un Ghillie. No puede ser que un Sniper no tenga un camuflaje apropiado para su rol, así que espero que salga un Ghillie en un próximo parche. Vamos a ver ahí los camuflajes, tenemos el default de China, ¿así funciona Johnny? Me dice que sí. Y acá tenemos para ver los camuflajes. Ah, eso me sale, si hago clic ahí. Tenemos el Desert, y no tenemos ningún otro desbloqueado, esos se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. Otro cambio que acabo de notar es que el C4 ahora lo va a tener el Sniper, lo que me parece excelente, porque el Sniper cuando se veía rodeado por Begrun, no tenía nada que hacer, ahora supo que se podra defender gracias al C4. Bueno, con esto voy a ir cerrando este pequeño capítulo, así podemos editarlos y subirlos lo antes posible para que ustedes lo vean. El próximo video seguramente va a estar comentado por Johnny, y así nos vamos a ir turnando para poder entregarle en estos 4 días de la Open Beta de Battlefield 4, la mayor cantidad de videos posible y de la mejor calidad posible. Otra cosa nueva que acabo de notar antes de irme, la P.226 de Sig Sauer, que es una de mis pistolas favoritas. No está en Battlefield 4, la Colt 1911, que es mi pistola favorita de todos los tiempos, de todos los juegos shooter de la historia, y la pistola que yo uso personalmente jugando Airsoft, cosa que me molesta soberanamente. A lo mejor con packs de expansión después la agregan. Esperemos verla. Así que bueno, los dejo. Este es Tecno en Casa. Si no te suscribiste todavía, ¿qué carajo te esperan? Hacele clic a suscribirte, así podés ver todos los videos que vamos a ir subiendo. Nos vemos en el próximo video. Los dejo con el Johnny. Y... ¡Chau!